¿Qué es la tasa de política monetaria? El mismo toma recursos a plazo a través de letras de regulación monetaria y en el día a día a través de operaciones overnight pagando una tasa de interés al sistema financiero. Esto a su vez tiene una influencia, una transferencia de precio para aquellas operaciones financieras especialmente de corto plazo. El primer gráfico que comparto con ustedes nos muestra cómo la tasa de política monetaria representada por la curva amarilla viene contrayéndose o viene reduciéndose en los últimos 10 años de una manera consistente. El Banco Central a partir de mayo del 2011 aplica una política de control de inflación, un control de precios política que le llaman en inglés inflation targeting. El objetivo principal es el nivel general de precios, controlar la inflación y una de sus herramientas es la tasa de política monetaria. Esta curva amarilla nos viene mostrando un descenso paulatino especialmente acrecentado a partir de marzo de este año. La curva lila o cúrpura nos muestra el nivel general de inflación. Vemos cómo la línea amarilla a través de todo este tiempo se mantuvo prácticamente por encima de esa tasa de inflación. Es decir, el Banco Central estaba cubriendo con su remuneración, con esa tasa de referencia, el incremento general de precios, cosa que ahora no está pasando. Es decir, la tasa de política monetaria está en 0,75 y la inflación se encuentra en 1,6. Entonces, nosotros podemos suponer que la tasa va a tener un pequeño ajuste para que no tengamos tasa negativa en Paraguay. Entonces, es momento de aprovechar estas condiciones. El siguiente slide que quiero compartir con ustedes nos muestra cómo la tasa especialmente de política monetaria, la tasa de referencia en el corto plazo y la tasa de letra, que es la tasa a través de las cuales el Banco Central retira guaraníes del sistema para controlar el nivel general de precios, tienen una influencia muy importante, especialmente en las tasas, como dije, de corto plazo y en las tasas de certificado de ahorro. Vemos cómo la curva azul que representa la tasa de letra de regulación monetaria se encuentra hasta 90 días en un grado de 0,50 a 0,70. Y las tasas de corto plazo de CDA que los bancos pagan por captar del público están alrededor del 0,40 y el 1,80. Vale decir, la tasa de corto plazo de política monetaria ejerce una influencia muy importante en lo que es liquidez y referencia de tasa al público en el corto plazo. Pero esta es la oportunidad que las empresas hoy tienen para apalancarse en el corto plazo y, ¿por qué no?, también en el largo plazo, dada ya el nivel de liquidez que se dio a partir de marzo con la inyección de los programas sociales y las acciones del Banco Central con el desencaje, de poder tomar recursos a largo plazo para apalancar aquellos proyectos que necesitan ese financiamiento liviano, blando, como para que el pago sea mucho más flexible a efectos de flujo de caja para la compañía. El último slide que tengo para compartir con ustedes nos muestra la relación a largo plazo de los títulos del Ministerio de Hacienda y los certificados de ahorro que pagan los bancos en promedio al mercado o a los clientes. Vemos claramente que hoy existe una correlación muy importante dado ese exceso de liquidez. Vemos que una tasa a tres años de un bono del Ministerio de Hacienda está rindiendo 6,5 aproximadamente y el CDA se está pagando alrededor de ese mismo nivel. Lo mismo ocurre también en los plazos medios y largos, donde vemos una tasa de bonos a 10 años del 6,50 y una tasa del CDA en 8,15. Es decir, tuvimos una contracción a efectos de costo en cuanto a captaciones por parte del sistema financiero y eso es perfectamente aprovechable a la hora de poder tomar recursos por parte de empresas o que puedan salir al mercado de capitales con un programa de emisión de bonos que le permitan obtener recursos a 10, 12, 15 años con tasas muy competitivas. Desde Basa Capital creemos que estas tasas en el 2021 van a sufrir ajustes, las condiciones de liquidez se van a normalizar y no vemos que persista una tasa ni en el corto plazo ni en el largo plazo que se encuentre tan reducida. Entonces, nuevamente reitero la oportunidad para aquellas empresas que deseen tomar recursos a largo plazo. Esta es la oportunidad. Desde ya, muchas gracias.